El Centro de Investigación y Capacitación de Formación Ambiental dio a conocer que la presencia del caracol africano en el país puede ocasionar que la población tienda a confundirlo con el autóctono, por lo que hicieron un llamado a que acaten las instrucciones que han brindado las autoridades como el IPSA. Ante la alerta emitida por nuestras autoridades de presencia del caracol africano, sumando a las indicaciones ya aportadas por todas las instituciones de gobierno, queremos agregar el cuido de confundir esta especie con el caracol autóctono que tenemos aquí, llamado caracol terrestre real. Esta es una especie más pequeña que puede llegar a medir entre 5 a 7 centímetros, pero puede ser confundido con el caracol africano. Por lo cual hacemos un llamado a la población a captar las instrucciones del INTA, del ICSA, especialmente el no tocar sin protección esta especie. Y si tiene alguna duda, no matar al caracol y avisar a las autoridades competentes, o bien poder hacer uso de la tecnología y aplicaciones para poder distinguir a estos caracoles. Sumémonos a la protección de la vida, pero también a la protección de la biodiversidad. De hecho que no, pues porque como ya está, como te diría, autóctono del país, más que todo hay que preservar esa biodiversidad porque cada especie es importante para los ecosistemas. El que es nuevo y están registrando actualmente, ese sí trae consigo un gran número de enfermedades, que es por eso tenemos que saber distinguirlo. Alemán dio a conocer que este caracol, además de causar enfermedades, genera afectaciones en los cultivos. Bien, como sabemos, son moluscos, ellos se alimentan de la hoja, pueden ocasionar que la hoja no se puede desarrollar. Al haberse afectado la hoja, no se logra lo que es la fotosíntesis y esto hace que los cultivos no se desarrollen y no puedan producir alimentos. Es muy importante por eso tener el control de estos animales, porque pueden ocasionar pérdida a todos los cultivos. El Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria, mediante una resolución publicada en la Gaceta, declara alerta fitosanitaria y aplicación de medidas fitosanitarias para la prevención de la entrada y diseminación y establecimiento del caracol gigante africano. Noticias 12, Darlin Tellez